Hola, soy Connie Gómez, cantante, compositora y músico chilena de la ciudad de Santiago y quería darles las gracias de todo corazón y mandarles también un gran saludo a Mejor Viraliza la Música de la Corporación Cultural de Antofagasta por brindar este espacio de apoyo y difusión a la música nacional. También te quería invitar a seguirme en mis redes sociales, a escuchar mi música en todas las plataformas digitales y a suscribirte a mi canal de YouTube. Te mando un gran abrazo y sobre todo apoyar y compartir la música chilena. Te dejo ahora con mi segundo videoclip con una canción creada en pandemia y se llama En medio de la tempestad. Un huracán en mi cabeza Que no me deja aterrizar Me tiene dentro, me doy cuenta Yo lo intento, trato de parar Crece y se acerca, me da vueltas Me invade el miedo, me aborda Y todo gira, es mi cabeza Que no deja de pensar A serle fiel Al deseo más profundo, serle fiel A protegerlo En medio de la tempestad Invierno enfría mi cabeza Y con tu viento corre ya Días de poca fortaleza Trae la templanza acá La lluvia inunda de certeza Volviendo mi serenidad Volviendo mi serenidad Tranquila ahora estoy de vuelta Viviendo el presente acá A serle fiel A serle fiel Al deseo más profundo, serle fiel A protegerlo En medio de la tempestad A serle fiel Al deseo más profundo, serle fiel Al deseo más profundo, serle fiel A protegerlo En medio de la tempestad 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 Te dejo ahora con mi canción llamada Podría Canción que es parte de mi primer EP llamado Sigue Espero que te guste Podría tener rabia Podría nuevamente sentir pena Hay algo que ahora cambió ¿Para qué más dolor? No hace falta volver a intentar No hay ganas de recuperar Existe una gran decepción De mí, de ti, de los dos Todo es en par Nadie puede escapar Mucha desilusión Cuando llega al final Es mejor aceptarlo sin rencor Destino Demasiado fue Demar suficiente el daño Tratamos de hacernos bien, pero hay cosas que se pueden rotas, no también, no hace falta volver a intentar, hay ganas de recuperar. Existe una desilusión de ti y de mí, de los dos, todo es en par, nadie puede escapar, mucha desilusión cuando llega al final, es mejor aceptarlo sin rencor. Todo es en par, nadie puede escapar, mucha desilusión cuando llega al final, es mejor aceptarlo sin rencor. Todo es en par, nadie puede escapar, mucha desilusión cuando llega al final, es mejor aceptarlo sin rencor. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos ahora con un video de la presentación en las Escuelas de Rock de Mujeres 2019 con la canción Podría. Cada momento está bien, de lo que venga hay que aprender. Me ha costado entender, me ha costado entender, cierta idea, y lloré por nuestro coincidir. Ahora sí confío en que todo es cosa de tiempo, no hay mejor momento, no hay mejor lugar que el que está ahora. Más adelante tú me entenderás, nada es para siempre, hay que aceptar, dejar de juzgar algo bueno. La vida es linda, a veces triste, la vida es como tiene que ser. Cada momento está bien, cada momento está bien, de lo que venga hay que aprender. Me ha costado entender, me ha costado entender, cierta idea, y lloré por nuestro coincidir. Ahora sí confío en que todo es cosa de tiempo, no hay mejor momento, no hay mejor lugar que el que está ahora. Más adelante tú me entenderás, nada es para siempre, nada es para siempre, hay que aceptar, dejar de juzgar algo bueno siempre viene. No hay mejor momento, no hay mejor lugar que el que está ahora. Más adelante tú me entenderás, nada es para siempre, hay que aceptar, dejar de juzgar algo bueno siempre viene. Más adelante tú me entenderás, nada es para siempre, hay que aceptar, dejar de juzgar algo bueno siempre viene.